No se opina de los cuerpos ajenos, ok, eso ya lo entendimos, pero mija, ya te pasaste. Gloria Entredi aparece en De Noche Pero Sin Sueño, este programa conducido por Adrián Uribe, y yo no sé ustedes, pero huesos, yo vi huesos bailando, muy bronceada eso sí, muy producida eso sí, pero ya, siento que ya, no sé si ustedes notaron lo mismo que yo, pero me daban ganas de decirle cómete estas uvas, ¿qué opinan?, ¿qué pasó Gloria Entredi?, ¿qué pasó mamita?, ¿todo bien?, ¿nos preocupas?, yo nomás digo.